Yo lo veo como un diálogo, como un encuentro, porque ha sido muy importante que hablen más de los que estaban programados que hablaran. Venimos en el mejor plan, abiertos, miren, sin problemas. No hay fin de semana malo ya en Acapulco. Ya pasamos y superamos y rompimos aquel esquema de que la gente no venía a Acapulco, la gente viene a Acapulco. Y eso es muy importante. Si vienen los mismos en camiones, los vuelos están llenos de llegada, de ida, los restaurantes están llenos desde la mañana, lo veníamos viendo ahorita por toda esa zona de La Diana, llenos los restaurantes. De que esta parte de Acapulco tenga todo el apoyo de las autoridades. Y lo hacemos con mucho gusto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues festejar que estamos entregando estas obras, que son obras muy buenas, que le dan otro perfil. De lo que se trata es de estar pendientes, de que sepan que estamos aquí juntos. Como lo decía yo, al final de cuentas un diálogo para escuchar sus comentarios, sus sentimientos, sus aspiraciones. El gobernador trata de estar atento a todo lo que sucede en Guerrero. Hay cosas que pueden resultar impactantes, dolorosas, especialmente cuando hay gente que fallece por la embestida de los grupos que están fuera de la ley. Pero el gobernador está aquí, está y estará aquí. Vamos a cumplir pronto ya cuatro años de gobernador. Y cada vez que veo que las cosas son difíciles, solamente recuerdo cómo recibí cuando llegué a ser gobernador. Guerrero es un estado difícil, es un estado complejo, un estado que hay problemas donde en este momento no nos imaginamos, va a haber problemas. Y hay que estar muy atentos. Y bien lo decía el diputado Cabada, hay que cerrar filas. Más allá de las cuestiones políticas, lo primero es Guerrero. Y Acapulco, por supuesto, juega un papel muy importante por la imagen que proyecta hacia México y hacia el mundo. Como gobernador, les saludo a todos y como guerrerense me siento muy complacido de estar en este lugar. Sin distancias, sin problemas, sin complicaciones. Amigas y amigos, lo único que en esta mañana puedo decir es ¡Que viva Acapulco! ¡Que viva Acapulco! ¡Que viva Guerrero! Muchas gracias.